Acaso, porque tu nombre se ha quedado en tantas cosas O porque fuiste el delirio de mi sueño de estudiante Sé que nunca terminaré de escribirte mi última canción Porque nunca podré olvidarte No sé por qué te evoco desde siempre Cuando se hace tu recuerdo más distante Entre el humo y el alcohol de madrugadas Te regresan las guitarras al nombrarte Porque a veces te busqué bajo la lluvia O en las calles de mi pueblo alguna tarde Encontré mi soledad en cada esquina Confundido con lo triste del paisaje Pero ahora ya no existen las palabras Ni la plaza de los tiempos de estudiante Aquel simple adolescente que te amaba Solo soy un hombre triste al evocarte Pongo a ser para contarte que aún te espero Solitario como entonces por las tardes Y en las flores que guardaron tu recuerdo Te respiro con mi piel a cada instante Este tema queremos dedicarle para el amigo Emiliano Guerra Gracias, gracias por gustar de nuestra música Cumbia, cumbia, cumbia Marililae, cumbia, 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 cumbia gallery un poema, la tibieza desolada de esas tardes, pero ahora ya no existen las palabras, ni la plaza de los tiempos de estudiantes, aquel simple adolescente que te amaba, solo soy un hombre triste al evocarte, como hacer para contarte que aun te espero, solitario como entonces por las tardes, y en las flores que guardaron tus recuerdos, te respiro con mi piel a cada instante. Música 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 Música